Más de las personas que están en esta parte de la Tierra del Pueblo, vienen a la iglesia, quedarse ahí, desubicados, aparte de aquí, ahí van a estar ubicados los asistentes. También, gracias a Dios, muchos deportes, los dioses, los apachos, los delante, y los de arriba, los de las asistentes, los otros dioses, y van a ayudar a utilizar este espacio, y van a ayudar a su corazón y su corazón. Más de la Tierra del Pueblo 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 Más de la Tierra del Pueblo